Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chari, bienvenidos, los recibo con un fuerte abrazo, con un fuerte beso para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy yo les traigo un review de un producto que lo vengo utilizando ya hace un tiempito y creo que ya es hora de darles mi punto de vista, cómo me está yendo con este producto. Miren, les cuento, estoy utilizando este aceite de argán para muchos de ustedes que siempre me preguntan qué tipo de silicona utilizo, cómo me lo cuido el cabello o qué tipo de silicona yo les puedo recomendar. Entonces, este videito va para todas y cada una de ustedes que siempre me están escribiendo, dejándome mensajitos y preguntándome. Bueno, decidí arriesgarme en comprar este de aquí, es la primera vez que lo estoy utilizando y el resultado de verdad es sorprendente. Así que si quieres saber más de este producto, te invito a que te quedes, pero no olvides suscribirte, darle like a mi video y compartirlo para que otras personas que están interesadas, pues se unan también al video y conozcan un poquito más del producto. Bueno, así que vamos a comenzar. Este producto de aquí yo lo compré aquí en Boots, en la farmacia de Boots de aquí de Londres, pues donde yo resido. Este producto primeramente lo pueden encontrar en cualquier farmacia. Yo lo encontré en la farmacia de Boots aquí de Londres. Me costó alrededor de 9 libras este producto. Viene en la presentación así, como ustedes pueden verlo, en la cajita, me parece muy bonito. Y les voy a... aquí, miren, viene así. Lo sacan por acá y ya. Es de... la botellita es de 100 ml. Es una botella de plástico. Y es un aceite de argán de Marruecos. Bueno, este es el nuevo aceite de argán de Morocco. Y este aceite de aquí, de verdad, miren, ya lo... Es lo que he utilizado. Pero la verdad, he utilizado ya por mucho tiempo. Y solamente se me ha gastado este poquito, ¿sí ven? No necesitan mucha cantidad. Lo único que necesitan es... Miren, lo aplican... Voy a ponerme un poquito una gota aquí. Para que ustedes puedan ver. ¡Wow! Miren, yo con esto ya tengo para ponerme las puntas del cabello o de medios a puntas. El tratamiento de este aceite de argán... Ustedes lo que van a hacer es que se lo van a aplicar con el cabello húmedo. O sea, después de haber tomado en la ducha, se lo secan con la toalla. Y allí es el momento cuando ustedes lo van a aplicar de medias a puntas. Ahora, lo que en este caso yo estoy haciendo, como lo tengo seco, lo pueden aplicar aquí en las puntas nada más para sellar esas puntas. Para... Para que no se les abran las puntas. No se te quiebre el cabello. Aparte que también te va a controlar el frizz del cabello. De verdad, a mí me tiene bastante, bastante emocionada este producto. Porque el cambio es bastante notorio. El cambio es bastante notorio. Ustedes lo podrán sentir... Primeramente, ustedes lo van a sentir así. Sedoso. O sea, una seda. Que es inexplicable. De verdad que nunca lo había sentido así. He utilizado otras siliconas. Pero me quedo con esta. Hasta el momento me quedo con... He utilizado varias siliconas. Y esta de aquí es mi favorita hasta el momento. Porque me deja mi cabello... Miren, me lo deja súper suave. Me lo deja muy manejable. Me lo deja sin frizz. Me lo deja... Wow. Increíble, increíble. Este... Este es un extracto de aceite de argán. Que ayuda, dice, a suavizar el cabello. Y a restaurar el cabello dañado. Seco. Y también ese tipo de cabello que tenemos a veces como grueso. Este de aquí viene perfecto. Y te lo ayuda, sobre todo pues cuando lo tenemos muy maltratado por el tinte del cabello. Yo recientemente me apliqué un tinte. Y pues sí he notado que se me ha secado bastante el cabello con la aplicación de los tintes que me he venido haciendo. Este... Y yo con este aceite, sinceramente, he visto un cambio total. Mi cabello brilla más como con naturalidad. Mi cabello se siente sedoso. Mi cabello se siente más manejable. Siento que mi cabello... No lo siento con ese frizz así que se me paran los pelos y todo. Para nada. Así que de verdad estoy súper contenta. Además tampoco he visto que tengo las pintas abiertas. Ni tengo horquillas. Ni nada. La verdad es un tratamiento muy bueno. Por ejemplo, aquí dice... El modo de empleo de este... El modo de empleo de este producto es súper simple como ya les mostré. Se ponen un poquito, una pequeña cantidad. No demasiado porque si no les va a quedar el cabello aceitoso. Y eso tampoco es bonito porque se nos va a ver como grasoso el cabello. Pero ustedes pueden aplicarse una pequeña cantidad, una pequeña gotita. Y eso es suficiente para que ustedes se apliquen el aceite. El momento que ya salen de bañarse se lo aplican de medias a puntas evitando la raíz. O si ustedes prefieren también cuando se planchan el cabello. O se secan el cabello. O se están haciendo algo en su cabello. Cuando lo tienen ya completamente seco. Ustedes también pueden aplicarse un poquito en las puntitas. Así para que les dé un brillo extra al cabello. Una vez que ustedes ya se aplican su silicona. Lo van a dejar allí durante todo el día. No van a necesitar enjuagarse ni nada. Yo realmente lo estoy utilizando todos los días. Además, miren, viene así la presentación. Y tiene un olor... Wow, delicioso. Súper rico. No podría describirles el olor, pero... Demasiado rico. Demasiado rico. Y además, como les contaba, no necesita... Miren, toda esta botella me costó 9 libras. Pero siento que me va a durar demasiado. Porque, miren, donde la llevo... Aquí tan poquito. Y ya la he utilizado bastante. Créanmelo. De verdad que la he utilizado bastante. Porque la utilizo todos los días. Todos los días. Yo cuando me baño, pues obviamente... O cuando estoy con el cabello seco y me pongo, por ejemplo... Me lo plancho o me hago algo. Igual me pongo mis puntitas. O si me lo he secado el cabello, pues también porque se maltrata el cabello con el calor. Me aplico yo mi aceite de argán. Quiero que lo vean bien. Este de aquí es la nueva fórmula. Es el último que ellos han sacado al mercado, a la venta. De OGX. De aquí. Tienen varios productos. De verdad. Yo empecé utilizando este aceite de silicona. Pero la próxima vez cuando ya se me termine mi acondicionador y mi rince. Creo que voy a utilizar toda la línea de la misma marca. Porque estoy encantada con ellos. Y me gustaría ver qué tipo de resultados me dan. Utilizando ya toda la línea completa. Porque al momento estoy utilizando otros productos. Que también estoy enganchada con ellos. Pero siempre es bueno renovar y probar nuevos productos. Para ver cómo te asientan en tu cabello. Por tu pH y por toda esa situación. Entonces siempre es bueno probar. Yo soy de las que a mí me gusta probar. Y si algo me viene bien, pues lo quedo. Lo repito. Y obviamente si hay algún producto que no me viene bien. Pues simplemente ya dejo de comprarlo. Ya sé que no me viene bien. Y no lo vuelvo a comprar nunca más. Y bueno, con este producto de aquí. Yo estoy más que enamorada. Encantada. De verdad que sí. Y se los recomiendo. Les se los recomiendo a todas ustedes. Si ustedes desean comprarse algún tipo de silicona. No duden en comprar este de aquí. Porque está súper bueno. Este producto, por si acaso, no es ninguna mención pagada. Les tengo que recordar esto. Para que no vayan a pensar que de pronto. Yo estoy recibiendo alguna comisión por este producto. Y entonces es por eso mi punto de vista. No. Mi punto de vista siempre va a ser parcial. Mi punto de vista siempre va a ser. Como a mí me funciona. Porque yo no les quiero mentir. Con un producto que luego ustedes lo van a comprar. Lo van a adquirir. Y de pronto pues. No es lo que ustedes esperaban. Así que a mí me funciona de maravilla. Y espero que ustedes también. Que su pelito se les vea más suelto. Más bonito. Nos veamos más. Con esa. Con ese aire. De que wow. Mira. Es que así me siento yo todos los días. Cada. La primera vez que yo me puse. A usar. La primera vez que yo utilicé. Este producto. Yo me quedé así. Era tres días. Se lo juro. Tres días. Así yo. Wow. Mi pelo brilla. Mi pelo se ve hermoso. Mi pelo se ve suave. Mi cabello se ve. Con que se. Ese bamboleo solito. No tengo freeze. De verdad que el resultado me encantó. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Cuando han utilizado el mismo. O tal vez otro producto. Pero que ustedes se quedan así. Entonces. De verdad que el cambio es notorio. Y quería compartirles con ustedes. Mi punto de vista. Este aceite de argán de Marruecos. Contiene vitamina E. Y antioxidantes. Que te van a ayudar. A reparar tu cabello maltratado. Como les decía. Este aceite simplemente. Te lo va a dejar sedoso. Pero. Así. Mejor que una seda. Mejor que una seda. Sedoso. Brilloso. Pero súper. Te lo va. Te lo va a reparar. De los rayos. Del sol. Del secador. De la plancha. Y de cuántas cosas. Que nosotros a veces. Quemamos nuestro cabello. Como les decía. Yo me lo he tinturado. Y el tinte también. Maltrata mucho el cabello. Anteriormente. Lo tenía súper bonito. Y de repente. Pues. Me dio la locura. De pintármelo. Y cambiarme el tono. Y bueno. Pues. Ahí está. Entonces. Encontré. Este producto. Que sinceramente. Me va muy bien. Las puntas. No las tengo dañadas. No las tengo abiertas. No siento que tengo horquillas. Como en otras ocasiones. Porque te ayuda. A cerrar todo eso. Y sobre todo. También. Te ayuda. A mantener. El control. De la electricidad. Que a veces. El pelo. Nada más. Ustedes miren. Ponen ahí. Y todos los pelitos. Se les. Se le paran para allá. O se le paran para allá. El frizz del cabello. Bueno. Espero que les guste este video. No olviden suscribirse. Darle like. Y escríbanme aquí. En los comentarios. Qué tipo de silicona. Ustedes utilizan. Si ya han utilizado. Esta silicona. Cómo les va. Qué les parece. Y los estaré leyendo. Saben que siempre los leo. Que siempre les estoy dejando. Corazoncitos. Que siempre les estoy. Respondiendo a todos. Y cada uno de ustedes. Pero este aceite. Es súper bueno. Y recomendado. Así que chicas. Aquí les dejo este review. Espero que les guste. Y ya saben. Las quiero muchísimo. Besitos para todas. Chao. 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 Gracias.